nefilí mes muchos van a imaginar que se trata de un equipo de fútbol o de básquetbol pero vamos a ver de qué se trata los nefilí mes en este caso vamos a tocarlo porque hay hay mitos o si son realidad entonces este vamos a ver de qué se trata este término de nefilí mes y todo va en torno a lo que vamos relacionado con las imágenes que vamos a ver a continuación y empezamos con esta primera imagínate encontrarte así a un chamaco así de ese tamaño si se dan cuenta este chamaquito como es pues es un gigante prácticamente si entonces este imagínense van entrando a un lugar y encuentran a un muchachito de ese tamañito o también podría ser que vieran una imagen así vean de qué tamaño están las personas y la mujer que está ahí que pensaríamos que es la la mamá del niño anterior entonces este si efectivamente los nefilí mes tiene que ver con los gigantes o que se encuentren a su abuelo del muchachito así de esta manera imagínense lo un odontólogo o un cirujano analizándolo y así de este tamaño estas son este son estatuas de un museo allá en en estados unidos que me compartieron y vamos a empezar con este con este texto en Génesis 6 6 versículo 4 y aquí vemos que textualmente dice así este texto de la de la Biblia había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad fueron hombres de nombre dice aquí entonces este aquí nos vamos a referir a un término que se figura aquí y que es precisamente este que vamos a señalar que primeramente lo encontramos en el diccionario BIN con el H5303 y este término donde encontramos que la primera es una NUN en hebreo la segunda es una P luego una pequeña letra que es la YOT y luego una última que es una LAMET esta palabra se lee ya pasándolo al castellano como NIFIL y significa dos cosas pueden ser dos acepciones uno puede significar gigante y el otro puede significar tirano esta palabra se emplea dos veces en la en el texto bíblico y uno de ellos es en en números 1333 y en el otro GENESIS 64 que es el que estamos mencionando en esta diapositiva vamos a ver el del 1333 1333 y dice así también vimos allí gigantes hijos de ANAC raza de los gigantes si éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos se acordarán que esta fue la expresión de aquellos hombres exploradores a la tierra prometida que envió Moisés algunos algunos no todos hablaron así quienes no hablaron así pues fue Josué y Caleb pero gran parte de ellos decían que ellos eran como como langostas entonces vamos a a continuar hablando de este término de de nefilín o nefil de donde proviene este término o de donde proviene la idea de que esos nefilín son son los gigantes de GENESIS 64 vamos a considerar a este varón llamado Rashi y dice así según Rashi en el Bereshit página 72 señala que en tiempos de Enosh cayeron dos ángeles del cielo llamados Samhashah Samhashay y el otro Asael los llama hijos de Dios y ellos tomaron mujeres terrícolas y de ahí nacieron los gigantes entonces este para Rashi en una palabra un nefilín viene siendo el híbrido que resulta disculpen la expresión de la cruza de un ángel con una mujer hermosa así lo expresa y lo y lo vamos a vamos a sacar una imagen donde así lo narra pero entonces ahí nos nos preguntamos porque él si dice que es que es un ángel con una mujer hermosa alguien me decía bueno y si no es hermosa no sale no sale nefilín solamente como un este comentario chusco entonces vamos a ver la parte del del bereshit donde lo menciona Rashi y dice así le tomamos una fotografía a la página del bereshit y justamente es ahí donde se va a remarcar y dice así en esta parte las hijas de los poderosos vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres entonces él si lo está mencionando que son ángeles que están tomando mujeres mujeres bellas otra página vamos a cambiar al bereshit ahí está esta página siguiente y remarcamos esta parte que nos interesa y dice dice así dice allí señala allí señala que los gigantes eran hijos de la unión entre los ángeles Samhashay y Asael quienes habían caído del cielo en la época de la generación de Nosh y las hijas de los hombres según esta interpretación la expresión que nos menciona ahí en hebreo habría que entenderla como hijos como hijos de Dios entonces este lo más anterior que pudimos investigar es esta idea y quien la propone es precisamente este comentarista judío llamado Rashid hace el año 1200 de la era común entonces este para para esta idea vamos a representarla con esta imagen una imagen de lo que supuestamente vendría siendo un ángel con una mujer hermosa de ahí según la narración de él es que viene a existir lo que es nefil o nefil bueno realmente esta palabra ya existe como dijimos en el hebreo solamente es la manera como la interpretan entonces este dice aquí nefil significa derribador y citamos la página que estamos viendo y dice en la página 74 en el comentario 369 dice y lo derribaron en el sentido de que sus pecados provocaron la destrucción del mundo hablando acerca de de sus ángeles supuestamente caídos así lo narra él y dice aquí que es un comentario del Majorzo Averesit Raba 267 entonces entenderemos que es el capítulo 26 versículo 7 de ahí el término el término gigante es un término que no es que es cualitativo no cuantitativo esto hay que aclararlo bastante es decir no expresa medida por ejemplo en codos palmos metros kilómetros etcétera sino solamente dice que es gigante entonces este para un niño para un niño una persona de un metro y medio cuando es pequeño lo ve gigante o de dos metros lo ve gigantesco entonces este no nos dice exactamente cuánto mide pero para él si va a ser un gigante entonces gigante no es un término que expresa unidad métrica para darnos idea mejor de de cuánto mide o cuánto tiene cuánto pesa un volumen o etcétera entonces este aquí es interesante porque sigue diciendo aquí los humanos más grandes mencionados en el texto bíblico si se acordarán luego luego nos viene a la mente lo que es este hombre llamado Goliath de una altura de seis codos y un palmo de acuerdo con la versión reina valera en primero de Samuel 17 4 nos menciona esto que este hombre llamado Goliath mide seis codos y un palmo entonces este a la ligera podremos decir bueno si son seis codos de a 50 centímetros serían tres metros y pasadito de tres metros pero da la casualidad que los codos no son de 50 centímetros sino son algunos losita que son de 42 43 o 45 centímetros por lo tanto vamos a ver otra versión en esta otra versión dice así luego Goliath un campeón filisteo de Gath salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel medía casi tres metros de altura entonces si se dan cuenta en esta versión no dice no dice los seis codos sino quieren ser un poco más precisos y dice medía casi tres metros de altura o sea no medía los tres metros si vamos a ver otra en otra versión como la biblia al día este mismo texto dice un famoso guerrero oriundo de Gath salió del campamento de filisteo su nombre era Goliath y tenía una estatura de casi tres metros analizando diferentes versiones no hay ninguna que diga que medía más de tres metros todas coinciden en que era superaba los dos metros pero no llegaba a los tres hay otro caso de otro hombre gigante esto lo cita Deuteronomio 3.11 lo vemos aquí en esta otra versión biblia al día también y dice por cierto el rey de Bazán fue el último de los gigantes su cama era de hierro y medía cuatro metros y medio de largo por dos de ancho todavía se le podía ver en Rabá de los amonitas entonces aquí nos está hablando de de la cama en la que se acostaba este hombre que era un hombre grande era de los hijos de Anak y este hombre dice que se acostaba en una cama muy grande aquí a la que hicimos pasar de una vez a la versión vive al día para no hacer la conversión a codos pero aquí dice que mide cuatro metros y medio entonces alguno dirá pues si medía más de tres metros pero que vamos a hacer un comparativo a nuestros días y vamos a ver algo algo interesante dice aquí la cama de Ok era de cuatro y medio metros y él debió medir cuánto suponemos que es menos menos que esa 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 dimensión y ponemos aquí un una analogía un colchón talla king size que es talla de rey mide dos treinta por dos metros pero hay personas que lo usan y miden unos cincuenta metros es decir no porque una una cama mida equis distancia vamos a decir que la persona es igual a ese tamaño de colchón porque a nuestros días hay personas que son de talla no muy grande y usan colchones gigantes entonces no es un un argumento válido decir que creo que media más de tres metros no no lo podremos usar vamos a ver otras citas donde se mencionan gigantes ahí está el colchón king size y dice así gigantes mencionados entre ellos son los hijos de Anak se ve que era una familia de gigantes y se mencionan a un hombre llamado Ayman números 13 22 otro de ellos es Cezay no lo dice Josué 15 14 otro es Talmay Jueces 1 20 otro es Isbi Benop que lo menciona segundo libro de Samuel 21 16 otro es Af y lo encontramos en el segundo libro de Samuel 21 18 otro hermano de Goliat segundo de Samuel 21 19 esto versión NEDO la versión NHB y otro más le hemos puesto aquí el 24 dedos no se llama así pero el texto dice que tenía 6 dedos en cada extremidad por eso bueno yo le puse 6x4 24 20 el 24 dedos que lo menciona en el segundo de Samuel 21 20 esos textos no los vamos a a leer en este momento ahí ustedes cuando tengan tiempo lo hacen pero son son todos los gigantes que se mencionan pero no se citan su su medida su talla su estatura en términos como se fue en el caso de Goliat aquí hay una expresión es nefil o nefilim vamos a ver qué ocurre con este término como ya lo vimos el término hebreo es este que es un tetragramatón que es nefil y nefilim vamos a mencionarlo aquí no aparece en el Bereshit Génesis así como lo vemos no en hebreo si está pero es de acuerdo con la lectura que le demos este término así lo vamos a engondrar pero vamos a ver en castellano solamente una versión lo tiene este término y es la versión de los testigos no ninguna otra versión menciona nefilim de hecho y dicen esta en la versión de los testigos o del nuevo mundo dice los nefilim se llevan en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos del dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y a les dieron a luz estos hijos estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad los hombres los hombres de fama entonces al principio dice los nefilim se hallaban ahí es la única versión de hecho donde se menciona este término nefilim todas las demás dicen los hijos de dios otro término pero la única que utiliza nefilim son ellos de dónde lo copiaron pues ya lo dijimos fue de de rashi entonces este pero vamos a hacer una pregunta realmente ha habido gigantes en la tierra lo sabido o no vamos a mencionar la ballena azul por ejemplo es un ser vivo que mide 30 metros de largo algunos dicen que llegan hasta 40 metros y pesan 120 toneladas de peso entonces este es un gigante si es un gigante el elefante también es un mamífero que mide 3.9 metros y llega a pesar 11 toneladas la jirafa llega a medir 4.7 metros y pesar hasta 1.6 toneladas este animal extinto tiranocerio rex 13 metros de largo y peso de hasta 8 toneladas según los arqueólogos y el gigante de los gigantes es una planta es la secuela gigante que mide nada menos y nada más que 105 metros de altura y tiene 10 metros de diámetro en su base y llega a pesar hasta 2000 toneladas entonces este son gigantes pues si por supuesto que son gigantes alguien me plantea pero si ha habido gigantes en la tierra siempre lo ha sabido entonces este para ilustrarnos bien lo que estamos mencionando en la anterior diapositiva ballena azul 30 metros ahí está la enorme y majestuosa ballena azul con con 30 metros y 120 toneladas imagínense nada más elefante 3.9 metros y 11 toneladas los 3.9 metros del elefante es del piso a su lomo acuérdense ahí está el majestuoso elefante que vamos a ver aquí la majestuosa secuoya de 105 metros de altura y 10 metros en su base estas existen allá en en estados unidos en la región de california y hay una que por cierto muy famosa tiene nombre le llaman el general sherman y entonces si algún día pueden ir allá a esos lugares recomendable para que se impresionen de ver este enorme árbol gigantesco otro el tiranosario rex 13 metros de largo y peso de hasta 8 toneladas ahí está la jirafa hasta 4.7 metros y pesar 1.6 toneladas entonces este son seres vivos enormes de la naturaleza pero que me dicen de esto ha habido humanos gigantes vean de que tamaño está ese cráneo y el humano que está ahí juntito quien me puede decir que no es un gigante claro que es un gigante en serio imagínense lo de que tamaño sería ese amigo super super gigante o este miren como entre tres personas cargando el cráneo o son cuatro son cuatro pero que creen lamentablemente hay información en el internet que es falsa y las imágenes de humanos gigantes es producto del juego de la tecnología en lo que llamamos fotomontaje o también photoshow todas las imágenes anteriores de hombres gigantes son fantasía los hombres las hacen y mucha gente se la crece es el problema cuánto cuánto ha medido realmente el ser humano el más alto los humanos más altos dice aquí cuánto es lo máximo en estatura del ser humano si hay hombres muy altos uno de ellos es este este personaje estadounidense está con su amigo que parece su hermanito y se llamó Robert Wallop este hombre miren nada más de qué tamaño estaba ya ya falleció de hecho no vivió mucho tiempo dice aquí que es de febrero del 22 del 1918 a julio 15 de julio de 1940 cuánto tiempo vivió según este 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 pequeño párrafo 22 años ¿no? 22 años ¿cuánto midió? 2.72 metros o sea casi diríamos como en el caso de Goliath casi 3 metros casi 3 metros si hay otro dato interesante de este hombre véanlo hasta donde le llegan los demás no es que estén sentados están de pie todos y quién es él dice aquí en la actualidad es la persona viva más alta tras haber sido coronado como tal durante la presentación en Londres del libro Guinness de los récords del año 2010 y mide nada menos y nada más que 2.51 de hecho Robert Wallows tuvo más alto que él pero también hay mujeres altas todos estos según nos dan la información la bibliografía han tenido esta esa estatura por problemas en la en una glándula que es la pituitaria exactamente y miren nada más este no es fantomondaje es una mujer que se llamó ya murió también Sandra Sandy Elaine Allen también estadounidense y midió 2.32 metros 2.32 metros por supuesto que si yo me pongo a un lado de ellos pensar que es un gigante pero no es el gigante como como lo expresaron aquellos hombres de la antigüedad ahorita vamos a ver una de una aclaración de lo que decían los exploradores cuando fueron a la tierra prometida y vamos a ver una mujer más que es Elisani Silva de la Cruz miren nada más de qué tamaño esa muchacha mide 2.06 metros está muy muy alta una imagen más esta mujer china llamada Yao Defen llegó a medir 2.34 metros miren cómo está ahí con su abuelito y todo lo que le saca de tamaño según parece ya también murió esta mujer si entonces este no es lo mismo decir hombres hombres o personas o mujeres altas muy altas a decir que son gigantes gigantes los del photoshop que ya vimos en las diapositivas anteriores pero realmente el término gigante no 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 se aprecia mucho en la palabra de nuestro Dios pero aquellos decían como langostas así se expresaron algunos de los exploradores de la tierra de la tierra prometida y vamos a reflexionar en esto que dicen ellos como langostas una langosta a lo mucho mide unos 10 centímetros es lo más que se le ve de qué langosta estamos hablando no son las langostas de mar por supuesto son de las langostas las cuales cazaba se acuerdan cazaba Juan del Bautista dice que se alimentaba de de langostas y esa carnita de esa langosta la mezclaba con miel entonces nos vamos a referir a estas a ver si se alcanza a apreciar ahí la dibujamos no somos buenos en esto pero a ver si se parece a lo que queremos representar si parece a lo que queremos que les parece si parece bien entonces pusimos ahí como un chapulincito que es una langosta y pusimos lo que sería en proporción las piernas o extremidades de un hombre 10 centímetros por mucho decimos aquí llegaría por mucho a la parte inferior de las pantorrillas entonces si un ser humano hubiera estado de este tamaño definitivamente iba a estar super gigantesco así como lo expresa Rashi Rashi también dice que por ejemplo Noé dice que los árboles de aquel entonces según Rashi dice que los árboles más grandes le llegaban a las rodillas pero es parte de lo que dice Rashi pero no hay un sustento bíblico realmente entonces cuando dicen aquellos parecíamos como langostas definitivamente estos hombres están usando una figura retórica llamada hipérbole una hipérbole se considera que es una es una exageración y es una exageración porque ya ya lo mencionamos con Goliat con Noh con todos esos hombres hijos de Anak que si bien es cierto se mencionan que eran gigantes pero no no rebasan en mucho a los humanos de la actualidad que miden casi igual los las personas que son muy altas que ya mencionamos y el único texto que encontramos que que pudiera mencionar en la reina valera que es gigante y que si estamos de acuerdo que es gigante es en el texto de Jeremías 20.11 en Jeremías 20.11 si ustedes lo analizan dice ahí que el Señor que Dios es como un gigante poderoso gigante ahí no se usa no se usa nefilín claro está que depende mucho de la de la versión porque otros otras versiones dicen que es un gran guerrero un gran Adalí y no lo traducen como gigante entonces vamos a a a meternos de lleno a lo que es la palabra de nuestro Dios a entenderla pero como lo decía el apóstol Pablo siempre que la verdad sea la que se imponga y no creer en mitos porque lo que Dios nos promete no son mitos sino es una realidad y veamos las cosas de una manera más objetiva y de esa manera avanzar con más firmeza para poder ser mejores delante de Dios y delante de la sociedad Amén